Amar a quien nos ama es muy sencillo, ayudar a quien nos ayuda también lo es, así que no hay ningún mérito, ninguna diferencia que distinga a una persona que camina con Dios y a los que no, cuando hacemos el bien a quien nos hace el bien y cuando amamos a quienes también nos quieren. Así que la prueba de fuego es realmente cuando a nosotros nos ofenden, hay ofensas que hieren y como me doy cuenta que mi corazón está ofendido, porque cada vez que pienso en cierta situación, pueda que lleve décadas, años, viene a memoria mañana, tarde y noche, es porque tu corazón está ofendido. Pero también nos vamos a dar cuenta por quien nos pide Jesús que realmente oremos, así que me llevaba a Mateo 5.44 Amen a sus enemigos y oren por quienes te persiguen, allí es donde vamos a darnos cuenta quienes están caminando y quienes no. Así que pensaba que es amar, amar es estimar al otro, estimarlo como tú quieres que te estimen a ti, quererlo, querer el bien del otro, lo que tú también quieres para ti y para tu familia, es que allí es donde está la diferencia. Cuando Dios nos pide que oremos y amemos a nuestros enemigos, nos está diciendo que oremos por la salud de ellos tal y como nosotros quisiéramos la nuestra, que oremos por su área sentimental, por su área financiera, por su área familiar, por su empresa, por su trabajo. Nos está diciendo que oremos por quienes nos persiguen, que oremos por aquellas personas que le han hecho la vida imposible, que oremos por aquellas personas que te han ofendido, que te han insultado, que te han herido, que te han maltratado, que te han ultrajado. Así que es allí donde nos damos cuenta quienes están caminando conforme la voluntad de Dios. Allí es donde es probado nuestro corazón. ¿Y sabías tú que la ofensa también es un pecado? Fue a que te hayan ofendido en gran manera. Pero estar ofendidos, no perdonar o no pedir perdón, significa que nosotros estamos haciendo exactamente lo mismo. ¿Cómo? ¿La ofensa es un pecado delante de Dios? Y si nosotros no pasamos tiempo con Dios, vamos a estar desnutridos espiritualmente y fácilmente vamos a ser heridos. Así que esto también es un dictamen espiritual para nuestra alma. Si me ofendo muy rápido y si me demoro mucho en perdonar y ser libre de esa ofensa, es porque realmente no estoy pasando tiempo de intimidad con Dios. Por eso estoy dejando que la ofensa se quede en mi corazón. Señor, te damos gracias por esta palabra. Y te pedimos que nos enseñes a amar y a orar, Señor, por nuestros enemigos. Por aquellas personas que nos han hecho la vida difícil, Señor. Por aquellas personas que en algún momento nos han perseguido o nos han ofendido, Dios. Enseñanos, Señor, a orar por ellos, tal como lo que nosotros también quisiéramos para nuestra vida, para nuestra familia, Dios. Hoy te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.